Yo tenía una guajira y ahora es americana. Ella me calentaba cuando estaba en La Habana. Yo tenía una guajira y ahora es americana. Y ahora que anda en la zona, no responde ni ama. Y ahora la guajira se está haciendo la pega, porque se tiró por Taragua. Mira tú la vida, la vuelta que da, y yo que le ponía su recarga. Ya no me escribe, ya no me habla, desde que se tiró por Ricaragua. Ya no me escribe, ya no me habla, desde que se tiró por Ricaragua. Por Ricaragua, por Ricaragua. Desde que se tiró por Ricaragua. Por Ricaragua, por Ricaragua. Desde que se tiró por Ricaragua. Se está quedando sin gente la cola que era del pollo, y la hija de Don Goyo se tiró en la travesía. Fueron 34 días, 7 noches sin dormir, y los moquitos que había no la dejaban vivir. Yo por Rappi Multiservi le ponía Super Nibi. Le mandé la platica pa' que pudiera venir. Le puse pilas de recarga para poderlo escribir. Y ahora que está aquí en la Yuma, no quiere saber de mí. Yo tenía una guajira que ahora es americana. Ella me calentaba cuando estaba en La Habana. Yo tenía una guajira que ahora es americana. Y ahora que anda en la zona, no responde ni nada. Y ahora la guajira se está haciendo la pega. Porque se tiró por Ricaragua. Mira, toda la vida la vuelta que da. Y yo que le ponía su recarga. Ya no me escribe, ya no me habla. Desde que se tiró por Ricaragua. Ya no me escribe, ya no me habla. Desde que se tiró por Ricaragua. Por Ricaragua, por Ricaragua. Desde que se tiró por Ricaragua. Desde que se tiró por Ricaragua. Por Ricaragua, por Ricaragua. Desde que se tiró por Ricaragua. Dicen que anda por Miami, que la tipa coronó. Que se ha abierto un OnlyFan, que pa' que te cuento yo. Lo mismo sale con una, lo mismo sale con dos. Como tanto paciente. Ave María, buen tío. Trabaja en una empresa que se llama Geo Geo. Y con un buen salario que una casa se comprue. Ya que no es mentira, la guajira coronó. Cuando cruzó el río Brown y por Guasame. Ahora está rica, rica, ricaragüense. Ahora no perdona, afro va a asesinar. No le interesa lo que la gente piense. Ahora se cotiza como gasolina. Ahora está rica, rica, ricaragüense. Ahora no perdona, afro va a asesinar. No le interesa lo que la gente piense. Ahora se cotiza como gasolina. Yo tenía una guajira, y ahora es americana. Ella me calentaba cuando estaba en la casa. Yo tenía una guajira, y ahora es americana. Y ahora que anda en la zona, no responde ni a más. Y ahora la guajira se está haciendo la pega. Porque se tiró por Ricaragua. Te ve que 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 se tiró por Ricaragua.